Proclamación del Santo Evangelio En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno según la capacidad de cada uno Y luego se fue El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo Señor cinco talentos me dejaste aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado Su señor le dijo Te felicito siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo Señor dos talentos me dejaste aquí tienes otros dos que con ellos he ganado Su señor le dijo Te felicito siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo Señor yo sabía que eres un hombre duro Que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco Para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez Pues al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación Palabra del Señor Bien, siervo bueno y fiel Así llama el Señor al que le ha servido y sigue siendo fiel Nosotros también queremos escuchar esas palabras Así pues, meditemos estos dos puntos claves El amor es lo más importante Estamos nuevamente frente a un pasaje del evangelio Que no podemos leer mecánicamente Interpretado porque aquel que recibe, tiene o multiplica Se está refiriendo solo a las riquezas Y mucho menos al dinero El Señor no está con ambigüedades Ya lo dijo antes Y aquí no hay cambio alguno El dinero es injusto Y el Señor lo abomina Como una lacra Como una plaga Así que no podemos interpretar que al menos si lo acumulamos Y finalmente nos vamos dejando más de lo que habíamos recibido Habremos de cumplir nuestra misión Esto no se refiere Ni al dinero Ni a las posesiones Ni al prestigio Ni al poder Entonces a qué A cualidades intelectuales, físicas, culturales o raciales Tampoco Entonces Qué o cómo se establece la diferencia entre el proceder de uno y de otro De qué está hablando Jesús Del uso adecuado, oportuno, prudente, efectivo De lo que hemos recibido en el orden de Dios Y en el orden de nuestra misión A la que el mismo Cristo nos ha encomendado Esto es realmente lo que importa Que nos hayamos empleado a fondo en la tarea de propagar La buena nueva entre nuestros hermanos Enseñando a nuestros hermanos a amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo como a nosotros mismos Como dice una canción en la misa Al atardecer de la vida se nos examinará sobre el amor Cuánto amor hemos recibido Muchas veces decimos Que hemos sido afortunados Que lo tenemos prácticamente todo Incluso salud Y que no nos podemos quejar Y mucha gente nos ve a nuestro alrededor Y dice lo mismo Si se siente sinceramente Y sabemos que no somos super millonarios Pero nunca nos ha faltado nada Hemos tenido muchas satisfacciones Como por ejemplo Viajar por el mundo Conocer gente Conocer varios paisajes Conocer continentes Legados culturales Todo en fin De nuestro verdadero sentido Del querer La fama Hemos sido reconocidos Y en nuestros logros profesionales Todo E incluso académicos Y gremiales Muchos podrían decir Que nuestra trayectoria es exitosa Y ahora bien Todo este éxito Lo alcanzamos ahora Aquí en la tierra Pero Todo lo que nos viene Allá en el cielo En el reino de Dios También lo estamos atesorando ¿Es así? Escoger siempre al Señor Despertemos No es así Al atardecer de la vida Se nos examinará en el amor ¿Recibiste Una muy buena familia? ¿Recibiste Los cinco sentidos? ¿Creciste En un muy buen vecindario? ¿Estudiaste Una muy buena carrera? ¿Recibiste Una gran habilidad Y olfato Para los negocios? Bien Muy bien ¿Cuánto De esto En proporción Lo pusiste En juego Por Dios Y por tus hermanos? ¿Cien por ciento? ¿No? ¿Cincuenta por ciento? ¿O Veinticinco por ciento? Bueno Diez por ciento Porque eso Todo esto fue Lo que recibiste Todo ¿Y cuánto Devolviste Diez por ciento? Veinticinco por ciento No creo que Muchos de los Ricos Que Hemos Mencionado Hayan devuelto Más del Diez por ciento Exagerando El Veinticinco por ciento O sea Que han devuelto Mucho menos Del uno O del dos O del cinco Por ciento De lo que Recibieron Y tú Has devuelto Cuanto ¿Qué porcentaje? Porque no se trata De ser rico Ni de tener Habilidades Se trata De dar Por lo menos En la misma Proporción Que recibiste El Señor Quiere que nosotros Nos empleemos A fondo Al cien por ciento Pero No para Obtener dinero Sino para Comprometernos Y siempre Estar Leal A Dios A través Del amor Y a nuestros Hermanos También Como todo En este mundo Debería De estar Sujeto A Dios Todo Todo Por el reino De los cielos Darlo todo Por alcanzar La vida Eterna Esto solo Sería posible Si nosotros Llegáramos A entender Que el amor Es primero Por todos Aquellos Que lo necesitan Por nuestro Prójimo Lo más Importante En la vida Cotidiana Es que nos Despojemos De todo Lo material De todo Aquello Que nos Aleja De Dios De todo Aquello Que nos Puede Atar Para un Camino De esperanza Y de salvación Entonces No es un Asunto De dinero Tampoco De capacidades De habilidades O talentos Como nosotros Podremos Entender Esto Se trata De decidir De poner En juego Lo que somos Por la única Opción Que vale La pena Y la única Que es Correcta Que es Más allá Que la misma Carne Es precisamente Poner todo En juego Para alcanzar El camino De salvación Para llegar A la verdad Y alcanzar Siempre La vida Eterna Estar dispuestos A dar más Y más Cada día Solo Por estar Cerca A nuestro Verdadero Maestro El Señor Jesús Cerca Al Padre Que nos Ha creado A nosotros Ahora ¿Cuánto Vamos a Entregar De lo que Hemos Recibido? Oremos Padre Santo Danos La gracia De compartir Todo lo que Somos Y tenemos Con nuestros Hermanos Que no nos Preocupemos Tanto Por atesorar Y acumular Como en Compartir Generosamente Todo lo que Recibimos Especialmente Por los Pobres Y necesitados Te lo pedimos Por Cristo Señor Nuestro Amén Si este Video Te ha Gustado Bendícenos Con un Like Únete A nuestras Redes Sociales Y Suscríbete A nuestro Canal Somos Red Católica Que Dios Todopoderoso Te bendiga En este Día En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén